Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José María León Torres, estudiante del octavo semestre de la licenciatura de Derecho en el Sistema Sabatino de la Universidad del Golfo de México, Campus Oaxaca. Actualmente estoy cursando la materia de Ética y de Ontología a cargo del licenciado Job Avendaño Daza. Y estoy aquí para decir qué es lo que aprendí de esta clase, qué es lo que aprendí de esta materia. Bueno, realmente, pues no es que se aprenda mucho con esta materia, siento yo. Siendo honestos, no aprendí mucho, pero sí se logró expandir, llamémoslo así, mi mente, porque entendí cosas que realmente no entendía. La subjetividad de los valores y de la moral, que estos si bien están con el paso de los siglos, ahora sí que las épocas y las culturas, estos se van modificando dependiendo de cada contexto histórico o contexto espacial en el que uno se encuentre. Los valores no van a ser los mismos, ahora sí que en una ciudad, que en una comunidad. Y es ahí donde yo puedo decir que los valores, en efecto, cambian, son subjetivos. ¿Por qué? Porque, pues si bien el respeto es el respeto, yo no puedo decir que respeto de la misma manera a este, pues ahora sí que a la gente de la ciudad, a mis amigos de la ciudad, a los licenciados que nos imparten clase, no puedo decir que los respeto de la misma manera a como respeto a la gente de mi comunidad. Con la gente de mi comunidad el respeto es más, es un respeto que se presta para poder dialogar en confianza, mientras que la mayor parte de la gente de la ciudad se respeta en base a que, a ser un poquito precavidos, ¿no? De lo que pueda suceder. Pero sí, o sea, al final de cuentas el respeto es respeto, pero se trata diferente y es ahí donde está claro que los valores son subjetivos. La moralidad es otra cosa. La moralidad es subjetiva dependiendo de las, del lugar en el que se esté. Puedo decir que moralmente hay lugares en los que es aceptable que las niñas se casen. Claro está que esa moralidad no es la misma en una ciudad. En una ciudad en que una niña se case, uff, hombre, cárcel. Lo sabemos, como futuros abogados lo sabemos. Pero hay comunidades en las que las niñas se casan. A las niñas todavía se las roban. Y eso está, si bien no está bien visto, es algo normal, por así decirlo. Y es ahí donde también la moralidad es muy subjetiva. Los valores y la moral son subjetivos. En fin, pues no me quiero explayar mucho y considero que eso es algo importante que aprendí. La subjetividad de los valores y la subjetividad de la moral. Sería en todo de mi parte y hay muchas cosas que quisiera decir, pero sabemos que los videos son pesados y honestamente para 5 minutos también va a costar bastante subirlo. Entonces, gracias y espero que con esto pueda yo haber explicado un poquito de lo que aprendí en esta clase. O de lo que logré entender, ya no de manera superficial, sino más profundamente. Gracias.